Con bailes, cantos y poemas, la gran familia sandinista del Distrito 4 de Managua rindió homenaje al héroe Roaldan Paz Cubas, quien ofrendara su vida durante la Revolución Popular Sandinista y cayera en combate siendo asesinado por la genocida guardia somocista. Los pobladores del barrio Los Ángeles expresaron que gracias al legado de nuestros héroes y mártires son muchos los niños y jóvenes que hoy tienen acceso a un sistema de educación gratuito. Miles de pobladores cuentan con salud gratuita, viviendas solidarias, calles para el pueblo, energía eléctrica y otros programas de gran impacto social.